aló 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 bienvenidos al mundo de andy este es mi mundo y yo soy andy y bienvenidos a un vídeo donde por fin vamos a hablar de jennifer lópez de jay lo de jenny de la cuadra ella no es la sensación del bloque una morana latina tratará rara nana nana se acuerdan de esa rola buenísima pero bueno el caso es que la jay lo no es la sensación y pues vamos a hablar de ella ahora el vídeo se va a dividir así vamos a empezar con la historia de jay lo o sea hace los logros que ha tenido tanto de películas como álbumes vamos a ver que tantas veces ha estado en relaciones casada y todo eso es importante para el tema después de eso nos vamos a ir con lo que yo consideré sus controversias más relevantes pero ojo hubo unas donde pues no sé qué pedo pero no pude encontrar el material que necesitaba entonces no voy a nombrarlas ahora si se me fue alguna pues me ponen ahí andy te faltó dado a ok luego después de eso nos vamos a ir a hablar de el álbum visual que hizo y el documental de ese álbum visual madre santa aquí quiero argumentar lo siguiente es muy peligroso tener un miedo espantoso a envejecer ok y ojo no digo un miedo normal de hace es que me da miedo envejecer porque uno pierde movilidad uno pierde la cabeza uno pierde la visión no me refiero a eso me refiero a esta mujer tiene una desesperación porque a sus 54 años tengo entendido las sigan encontrando y además quiero quiero argumentar como el miedo a verte fea te detienen muchas cosas madre pinche santa pinche robotina está enojada porque la tengo de cabeza ya le tocaba limpieza ni modo ya mero se calla la rotina es fan de jaylo me está diciendo puta déjala en paz ahora vamos a comenzar el resumen cronológico de la carrera de jennifer lópez le puse las edades ok del 91 al 93 ella tenía entre 21 y 23 años y comienza su carrera como bailarina y aparece como bailarina de respaldo en programas de televisión y vídeos musicales en el 93 ella tenía 23 años obtiene su primer papel como actriz en la película my little girl no lo ubico la verdad en el 97 a los 27 años gana reconocimiento por su papel en la película selena donde interpreta a la famosa cantante mexicana aquí pues es méxico americana pero ok ustedes me entienden aquí yo voy a decir algo controversial pero valiente yo pienso que la carrera de jaylo no hubiera despegado como despegó si selena si selena no hubiera ustedes saben tengo tengo que no puedo decir ciertas palabras ya se la saben es una hueva esto pero bueno entonces sí de verdad pienso que si la vieja asquerosa aquella de la yolanda no hubiera desuscrito a la pobre selena de la vida no pienso yo que hielo hubiera tenido la fama que tuvo para nada su parecido y la interpretación que hizo en selena fue una vamos a decir el lo que explotó su carrera a mi punto de vista luego en el 99 a los 29 años lanza su alum debut and the six ok que incluían éxitos como el de if you have my love y waiting for tonight a luego en el 2001 a los 31 años aparece en la comedia romántica the wedding planner y además lanza su segundo álbum que simplemente se llamaba jaylo en el 2002 a la edad de 32 años protagonista protagoniza la película made in manhattan ok con el innombrable como se llama ese vato boldemort ya y lanza su tercer álbum this is me den que ojo yo pienso que hasta ahí llegó su fama hasta ese álbum ya lo que vino después no lo considero así como que uy luego en el 2005 a la edad de 35 años lanza su álbum en español como ama una mujer en el 2011 que ahí fue hay un gran salto y que ojo ahí fue donde jaylo perdió mucho poder del que tenía si a mi punto de vista y en mi opinión jaylo sigue atorada con la fama que tuvo hace 20 años porque quiero dejar totalmente en claro esto para toda la chamaca que me está viendo se los dice alguien que en ese tiempo cuántos pinches años tenía yo verga consejos tenía en el 2000 2 pero no sé 14 años por ahí 14 15 no estoy totalmente segura jaylo era asquerosamente famosa oigan tenía un poder encabronado la gente estaba obsesionada con ella no había alguien como ella tan famosa a qué me refiero a alguien como ella en aquellos tiempos no era normal tener una mujer morena que sabemos que o sea me voy a poner un poquito colorista ahorita pero pues ella no en realidad no tiene un color de piel que tú digas esto es transgresor si o sea la chula es morena clara y bronce adita en el verano y pues hasta ahí pero bueno no era normal tener a alguien con el cuerpo que ella tenía o sea era considerado revolucionario su culo ok la los medios salivaban por saber de jaylo salivaban acá entonces fue a mi punto de vista una de las girls en aquel tiempo y en aquel tiempo no teníamos tantas considero que siguen existiendo pero las girls ahorita son más nicho vamos a decir son pocas las girls universales it girl sería alguien que impone belleza que impone moda ok un ejemplo de ahorita una it girl sería ahorita ya no pero hace como un año o dos highly beaver que la chica esta salió con sus pendejadas de este es el clean look y yo así de que no ese es el look hispano de todas mis tías pero ok o que salió con a es que estas uñas son donas glaciadas o no sé qué términos utilizaba y yo así de que ok pero a la chamaca le gusta y se visten como ella y lo que tú quieras ahorita ya francamente pues no sé bien quién sería la it girl pero otro ejemplo que les puedo dar por allá en el 2016 la kylie king kylie en aquellos tiempos ella fue una it girl ok imagínense eso pero en los años 2000 eso fue ya y lo ok ahora para el 2011 se convierte en una jueza en el programa de talentos american idol a mi punto de vista lo hizo porque ya estaba perdiendo relevancia no digo que toda la gente que participe en eso es porque ya perdió relevancia no más estoy hablando en este caso en particular en 2019 actúa en la película hustlers recibiendo elogios por su actuación ahí hay una controversia pero ahorita vamos a hablar de eso en el 2020 realiza un espectáculo de medio tiempo en el super bowl ya después en el 2021 jennifer lópez y alex rodríguez terminaron su relación en abril y para mayo literalmente al mes siguiente ella y ben affleck ya estaban juntos de nuevo y en el 2023 en el 2023 se casaron ahora en el 20 24 saca su álbum visual documental y el álbum normal ok ahora vamos con un orden cronológico de algunas de las películas en las cuales ella ha participado estuvo en mi familia money train jack blood and wine selena en el 97 también en el 97 anaconda out of sight da cell en el 2000 da cell es una película que me encanta pero tengo que dejar en claro que no me encanta por jennifer lópez pudo haber estado quien sea pueden quitar a jennifer lópez ok y la película sigue siendo buenísima la película no recae en ella para nada me gusta visualmente porque es de esas esas cosas donde lo que estás viendo es absoluta y totalmente aterrador y horrible pero a la vez está muy bello es algo así como lo que hicieron con la serie de hannibal donde visualmente desde que a la bestia se ve bonito pero está horrible lo que está pasando no sé cómo explicarlo y además la para las escenas de la mente no lo voy a explicar nomás por si la quieren ver no pero está muy fuerte se inspiraron en uno de los vídeos de nine inch nails y además la persona que hizo los atuendos de esa película el departamento de costumes es la misma señora que hizo drácula una chingonería ahora después de eso en el 2001 hizo the wedding planner angel eyes and of made in manhattan jiggly hoy horrible esa película jersey girl shall we dance monster and love monster and love se me hizo chistosa la verdad donde sale con jane fonda and unfinished life border town que ojo tengo entendido que esa estuvo bastante culera porque la morra se aprovechó de algo súper serio para hacer una película que ni al caso o sea de las las mujeres de juárez sí ahora después es el cantante de vaca plan plan what to expect when you are expecting ok parker the boy next door lila en eve ahí increíblemente sale con viola davis o sea se cuajó esta morra home ice age shades of blue second act hustlers marry me de ella por último the greatest love story never told que es su película ahora como pueden ver no tiene así como que mucha diversidad esta señora y además a mi punto de vista no hay una sola película donde se haya atrevido a ir más allá es de ese tipo de actrices que tiene una obsesión ok y me atrevo a decir una persona que tiene una obsesión con siempre verse hot siempre verse buen nota siempre verse atractiva y a mí me da un chingo de hueva esa gente pensé se escucha así como que quiero que la gente sea fe o algo por decir no 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 sé cómo explicar lo que quiero decir pero voy a ver si puedo viola davis una gran actriz a esa señora no le da miedo a hacer a interpretar personajes donde lo principal sea el contenido del personaje y no el físico meryl strip a esa mujer no le da miedo a verse fea esa mujer actúa hay rango no sé cómo explicarlo pero bueno entonces eso es algo que con jennifer lópez yo digo es que no no es que seas mala actriz nomás que eres muy aburrida no te atreves a ir más allá estás demasiado obsesionada con verte buen nota y atractiva ya sabemos señora ya sabemos si si bravo a tus 54 años tienes mejor cuerpo y mejor físico y verdad que muchas novencitas que me caga mucho eso porque es como ella misma aceptó que está compitiendo con morritas de 21 años y yo así de que mi vida no hay manera de convertir con competir con polluelas de 22 años pero ahorita hablo más de eso el caso es que pues sí muy aburrido todo este asunto y aunque sí considero que tiene unas cuantas películas buenas en realidad tiene mucho de lo mismo de ay estoy obsesionada con casarme y es como que voy ya o sea ya lo sabemos en tu vida real paqué en lo ficticio interpreta otra cosa verga pero bueno ahora vámonos con el orden cronológico de las relaciones y matrimonios de jennifer lópez del 97 98 entre los 27 y los 28 años de edad se casó con ojani noa en el 2001 al 2002 o sea entre los 31 y los 32 años después de su divorcio ella comienza una relación con post daddy que ahí esto va a estar interesante y tenemos que estar miren con un ojo allá y el otro acá así viendo cómo se va a desarrollar esto de post daddy porque yo presiento ok sospecho con el culo que mucha gente se va a ver involucrada con esto de post daddy ya se hace que porque huyeron de él o porque algo les hizo o porque ellos participaron en las cochinadas de ese hombre y pues aguas aguas y luego vamos a hablar de eso pero necesito ver cómo se desarrolla todo luego y a ese mismo año comienza una relación con ben affleck pero unos meses antes de casarse o unos días tengo entendido para el 2004 cortan la relación eso fue a principios del 2004 ahora para no me acuerdo si mayo o junio por allá de ese mismo 2004 se casa con marc anthony tiene gemelos y dura con él hasta el 2011 en el 2017 comienza una relación con a rod se compromete en el 2019 pero para el 2021 en abril se dejan y para mayo comienza su relación de ese mismo año ok con ben affleck y pues hasta ahorita sigue con él ahora vámonos con algunas de las grandes controversias de jennifer lópez ahorita va a tener sentido todo esto que estoy diciendo de sus relaciones y va a dar vámonos con algunas de las controversias grandes de la carrera de jennifer lópez ojo no incluía absolutamente todo porque es bastante y hay cosas de las cuales no pude encontrar buen forex y por eso no lo puse en el 98 hubo rumores de que tenía muy mal comportamiento en el set de la película de selena que se andaba comportando como diva lo cual me sorprendió muchísimo porque yo dije a mi hijita todavía ni estabas bien parada no estaba ni siquiera arriba de un ladrillo y ya te andabas comportando como diva como puede ser en el 99 va con david letterman y ahí pues canta en vivo y francamente queda como estúpida no sé si les voy a poder mostrar lo mal que canta porque todo tiene copyright encabronado pero voy a ver si puedo poner un pedacito ahí de los pinches gallos que se le salen ok ahora vámonos con los comentarios que hizo fuera del lugar de otras actrices y hasta una actriz y cantante como ella ahora esto pues acaba de resurgir la gente está así de que vila está que osadía de decir estas cosas como se atreve pero pues si no más estoy poniendo esto para meterle más leña al fuego y además para que vean que j lo tiene toda su carrera siendo insoportable en cuanto a cameron díaz dijo que era una modelo con mucha suerte que no supo aprovechar sus oportunidades en la actuación que reconocía que estaba muy bella y que tenía mucha presencia pero que no le impresionaba para nada su actuación y que no había hecho un buen papel en la película de la boda de mi mejor amigo y yo así de que como te atreves cameron díaz hizo un excelente papel en esa película ella era la buena ella era la linda o sea la culera era julia roberts que julia roberts hizo un excelente papel también esta película es una chingonería pero bueno ahora con respecto respecto a salma hayek dijo que salma hayek y ella estaban en dos reinos diferentes diciendo así como que son harina de distintos costales en refiriéndose al mundo de la actuación que hayek había sido confinada a solo papeles sexys y que además no creía de que le habían ofrecido primero el rol de selena a salma hayek que seguramente selena que seguramente salma perdón había dicho eso para figurar y yo así de que de verdad de delirios de grandeza mal esta mujer de la cabeza luego con winnett paltrow admitió dijo jay lo que ella no recordaba nada de lo que winnett paltrow había había hecho y que además sólo era relevante por su relación con brad pitt eso lo insinuó ok pero pues irónicamente winnett paltrow al año tenía el oscar por mejor actriz que perra que yo no digo que no la winnett paltrow está bien piratona como persona pero pues tampoco te puedes poner en el plan de ay no es que sólo fue famosa porque anduvo con brad pitt quien no anduvo con el prosti ese sorry no debería de charla en cara su vida amorosa pero es que lo traigo atravesado desde que se supo que en realidad es un golpeador luego hablamos de eso ahora con respecto a madonna dijo que no tenía credenciales en realidad madonna para ser actriz y que no cualquiera podía decir que esa actriz que ese era el dominio de ella o sea que jay lo tenía el dominio de eso y yo así de que pues he visto madonna en pocos papeles porque no ha hecho muchas películas pero lo ha hecho extremadamente bien y tiene más rango que tú chula pero bueno ahora vámonos con la siguiente controversia en el 2003 es criticada por su actuación en la película de made en manhattan y además se enfrenta acusaciones porque otra vez se comportó como una chingada diva en el set ahora se me hace un poquito irónico y espantoso que ella una de sus películas más famosas es esta la de made en manhattan donde interpretaba a una como se dice me ir a una morra de limpieza en un hotel ok que se enamoraba el rico se enamoraba de ella el boldemort y no sé qué tanta cosa porque pues dicen que en la vida real jennifer lópez es un asco con la gente que le presta algún servicio y que trata con la punta del pie a quien considera que está por debajo de ella así que literalmente les pide de no me dirija esa palabra y no me veas a la cara no me veas a los ojos no me veas así y de hecho tengo entendido que metió en un pedote a una no se dice sirvienta como verga se dice me ir me ir español mucama sorry metió en un pedote una mucama que le pidió un autógrafo y ya después tuvo que salir como a arreglar todo el asunto ok vámonos con el que sigue no me acuerdo en qué año fue esto pero trató de cantar algo de barbara streisand yo no creía este rumor hasta que escuché este audio y además en su en este álbum visual hay una parte donde ella está viendo una película de barbara streisand y yo dije hoy a lo mejor si está obsesionada con ella y ojo no cualquiera puede cantar lo de barbara streisand y sabemos que ella es una divasa y lo que ustedes quieran pero a mi punto de vista y en mi opinión barbara streisand se ha ganado el derecho a ser toda una diva a que literalmente ella diga si voy a hacer una película solo quiero que me agarren mi ángulo bueno así es así de controladora es esa señorona pero pues se lo ha ganado tiene una voz que madre pinche santa y lógicamente no cualquiera puede cantarla y si cantar sus rolas y sorry pero jennifer lópez es cualquiera pero aquí va pues al menos pide disculpas y dice que eso también le hirió a ella luego en el 2011 a la edad de 41 años jennifer lópez y mark anthony son demandados por supuestamente robar la idea de un programa de televisión llamado south beach toe la demanda fue desestimada más tarde ok vámonos ahora con uno de los momentos más icónicos y problemáticos a mi punto de vista de jaylo esto sucedió tengo entendido en el 2011 no estoy totalmente segura y ella es orgullosa mi gente latino porque le aplaudieron a lo mejor porque la gente no sabía que estaba de la verga pero es que estos eran premios latinos ahí me dio mucha risa porque la taylor dice y vean el curón que suelta la selena de nada ok miren a mi punto de vista aquí ya se le estaba volteando la gente pero esto fue el detonante para que comenzara el principio del fin en cuanto al apoyo que ella tuvo alguna vez de la comunidad latinoamericana si ella fue de las pioneras oa lo mejor no sé exactamente si decir pionera o de los de los casos más exitosos donde utilizan su ascendencia porque estadounidenses que utilizan su ascendencia como disfraz para poder cobrar para poder monetizar y ella fue uno de esos casos a la jaylo no se le cae del hocico que es de la cuadra que es del bloque que es del bronx que es boricua pero lo mezcla con new yorkina ahorita vamos a ver cómo dice eso neuro sabe cómo lo dice pero bueno pero es alguien que lo hace de los dientes para afuera porque en realidad no le importa su comunidad no le importa del país de donde asciende no le ha importado ni siquiera como para decir sabes que voy a aprender a hablar mejor español que ojo yo entiendo que en latinoamérica pues no sólo se habla español pero tengo entendido que ella creció en una casa donde hablaban español y tiene claramente los medios para poder aprender español que pues sí sabemos que es un lenguaje bastante difícil no mames yo nací con esto y se me va el pedo bien machín entonces todo eso se entiende pero ella no se preocupó de nada pero cada que le conviene saca el hecho de que es del bronx de que es boricua de que es de la cuadra del bloque pero resulta que la cuadra no era boricua era irlandesa ahorita vamos a hablar de eso pero bueno en el 2012 recibe críticas por su decisión de cantar happy birthday al presidente de turkmenistán gurbanguli verdi huma no verdi muhammedo quien enfrentaba críticas por abusos contra los derechos humanos en su país y la otra chula cantando el happy verde y hoy el sapo verde luego en el 2014 jay lo va al bronx y apunta a una casa y dice yo viví ahí y el señor de esa casa de que wey ni tu madre te conoce necesito que vean esto le dice al señor yo solía vivir aquí y él le dice quien tú y quién eres cuál es tu nombre le dice y ella mi nombre es jennifer y ella dice si solía vivir allá y luego se corrige dice mi cuarto estaba allá arriba y el señor jennifer quién y la otra jennifer lópez como que no puede creer que el señor no la reconoce y él le dice quién es jennifer lópez y ella yo y ella le dice yo y yo solía vivir aquí y se va y el señor de seguro de que qué pedo con su vida madre santa ahora vámonos con el siguiente momento de ahí nos vamos a brincar hasta el 2020 su actuación en el super bowl a los 49 años ya lo recibió elogios y críticas por su actuación en el espectáculo de medio tiempo en el super bowl junto a chaquira ahora sí hubo gringas aquí muy persinadas que no tienen ningún problema con que el fat boy ese de marrón 5 salga con los pezones de fuera pero tuvieron problema con estas dos que porque estaba muy sensualizado ya saben qué palabra ahora eso a mí me vale pues que las gringas ahí se atoren con lo que se tengan que atorar es pedo de ellas pero lo que yo encontré problemático fue la actitud de jennifer lópez para empezar aceptó que se emperró porque iba a tener que compartir escenario eso no le gustó a ella que como era posible que siempre había sido un sueño de ella dense cuenta que tan alucin tiene que ser esta morra como para pensar que tiene el talento necesario como para tener un show talento y relevancia ok necesaria como para tener un show en el medio tiempo de esa madre del fútbol francamente a mí me da igual lo del fútbol yo lo veo y yo digo mira o sea una bola de locos dándose de putazos creyendo que un pinche casco los va a proteger eso es lo que yo veo pero en cuanto a los medios tiempos pues si son una cosa muy icónica el mejor de los tiempos sigue siendo prince ok porque porque durante purple rain yo vio o sea madre santa pero bueno el caso es que a ella delirante como para pensar que le iban a dar el medio tiempo a ella sola shula agradece que te invitaron aunque tuvieras que compartir y luego sorry pero hacerle el feo a shakira que yo sé que ahorita mucha gente trae atravesada la shakira por los comentarios que hizo de la película de barbie ustedes saben a mí no me gustó esa película pero si se me hizo un poquito alucin que ella dijo que sus hijos hicieron como todo un análisis de la película y yo así de que no seas mamona nomás di que a ti no te pareció y listo no metas a tus hijos en esto pero bueno aún así voy a defender a shakira porque porque es un gran talento y shakira es conocida mundialmente yo sé que hay gente que dice que j lo es conocida mundialmente no shulos por su música no por su música no si les puedo decir que aquellas dos pinches rolas la de esa y la otra de waiting for tonight sí ok fueron famosillas pero no me la pueden poner a la par con shakira para nada ya ahora los comentarios que hizo sobre tener que compartir el escenario después la ley lo dijo hay no me sacaron de contexto el clásico no pero pues yo sí lo vi así como que le dio tirria tener que compartir con alguien que no había necesidad de poner a dos latinas que una podía y no sé qué tanta cosa y yo así de que pues deja entonces a shakira déjala que ella sola haga todo pero bueno ahora además de eso se enverga con hablar español y pues yo así de que chula pa qué hombre pa qué pero bueno ahí va cuál fue el sentimiento de saber que iban a estar en esta temporada 100 de la nfl en el medio tiempo en todo el medio tiempo para mí mi familia siempre estaba i say a football family i don't know you say that in spanish familia mi familia so cuando ellos oyeron que desde la primera llamada que hizo a mi mamá y papá porque ellos son súper fanáticos súper fanáticos de los jets de los new york jets y cada domingo nosotros estábamos ok lo voy a quitar ahí por la música miren entiendo que hay gente que pueda ver esto y sacarse de donde decir cómo es que te estás burlando de cómo alguien habla español y su intento hablar español no es eso oigan aquí es específicamente a jay lo miren jay lo es alguien que a mi punto de vista a su latinidad de ahí se hizo famosa y el hecho también de ser del bronx y todo ese rollo pero pues la neta yo no soy del bronx y aquí la gente del bronx la puede arrastrar si me explico eso ya no me corresponde a mí lo puedo señalar pero pues yo no tengo así como que experiencia con eso no sé lo que es ser del bronx toda la menor idea de nada es entonces no mencionada eso voy a decir lo del lado latino lo del lado latinoamericano aquí la cosa es que ella es alguien que hizo dinero millones 400 millones de dólares ese es el network que tiene esta mujer a costillas de su latinidad si vas a hacer eso si vas a ser alguien que va a eso pues mi hijita aunque se aprende el idioma que ya sé de nuevo en latinoamérica se hablan muchísimos idiomas pero uno de los principales que se habla es el español y no no me importa que venga de los españoles los españoles y nosotros no hablamos lo mismo así de fácil a nosotros hicimos nuestro el español entonces aquí es el problema que yo tengo con ella es como tienen los medios creciste en una casa donde se hablaba el idioma lo puedes aprender porque es que tu vato el ben affleck habla mejor español y con más respeto que tú mi madre mi hermano con fueron conmigo en méxico cuando estuve trabajando en un show para niños que literalmente haces costillas costillas tengo hambre haces dinero con el disfraz de la latinidad si espero estar explicando en esta parte ahora esto otro es supuestamente es jay lo hablando de shakira pero dije a la vez que estaban está muy fuerte esto vamos a ver si es cierto ahí están hablando sobre el show de medio tiempo ese comentario chula te subiste un tubo en el medio tiempo ahora en el 2020 a la edad de 50 años a pesar de las críticas positivas por su actuación en la película de hustlers algunas personas la acusaron de glorificar la vida de strippers y promover estereotipos negativos sobre las mujeres ok eso está cabrón pero el pedo que yo tuve con ella es que quiso un oscar quería una nominación al oscar por lo de hustlers dijo que se había sentido mal de que como que los demás estaban esperando una nominación al oscar y que no le había no la había tenido algo así estoy parafraseando y yo así de que mi hijita te pusiste en tanga a bailar en un tubo que no estoy haciendo de menos el hecho de que alguien esté en tanga bailando en un tubo la película esta de demi moore la de striptease me encanta super camp esa película la madre pero bueno que por cierto sale un actor mexicano ahí el caso es que ni al caso sea que tú hayas esperado una nominación al oscar y hay una parte de mí que se me hace que con el álbum este visual que sacó se me hace que ella espera una nominación al oscar se aventó unas beborreas ahí que madre santa luego en el 2020 salió este clip donde ella presume ser la más trabajadora de todos los trabajadores trabajados en el trabajo mi filosofía de negocio es que tienes que trabajar más duro que todos los demás creo que todos pensamos que todos estamos trabajando muy duro todo el tiempo pero siempre le digo a mis hijos que los hijos le dicen nada sabemos que trabajas muy duro y ella no es que trabajo mucho más que todos los demás está loca esta mujer loca desaforada desquiciada mala del fundido y mala del meollo de verdad cree que es la persona más trabajadora no voy a decir del medio pero probablemente en su cabeza piensa que del mundo y trabajo duro y duro y duro y duro ay es como cuando se acuerdan de aquel clip de la de las kardashians no me acuerdo cuál cuál pendeja si la uno la dos o la tres pero empezaron a hablar de es que ahora la gente no quiere trabajar ay mi hijita enseñas el culo todo bien o sea es tu trabajo pero no me vengas con mamás de que la más trabajadora y dice cuando todo mundo está durmiendo yo estoy haciendo más alguna vez estas personas hablarán con gente que trabaje los turnos nocturnos hablarán con gente que trabaje en un hospital con una enfermera que tenga que hacer todo el pinche trabajo para que la fama y la gloria del dinero se lo lleve un doctor madre santa de los enfermeros y las enfermeras hacen todo a la verga pero bueno saludos con alguien que trabaje en una mina en una plataforma de esas de de petróleo en medio del mar ay no oigan empezaron a salir pinches vídeos de eso en tick tock y yo así de que no porque me da miedo me da miedo el mar me da miedo ver aquella inmensidad no gracias esta mujer hablará con alguien que trabaja en una fábrica con una mamá soltera que tenga dos o tres trabajos porque no le alcanza que pido por cierto quiero decir algo quiero decir algo de lo que me enteré pero no puse pruebas aquí yo y lo es bien coda para pagarle a sus trabajadores una asistente de otra celebridad dio esta esta como este chismecito en tick tock dice que ella estaba presente cuando sucedió esta conversación no dijo quién es su jefe o quién era su jefe pero dijo era mi jefe una celebridad y jay lo que luego le pregunta a las celebridades a que no sabemos quién es oye necesito un asistente sabrás de alguien cuánto le andas pagando y en ese tiempo la muchacha que está platicando ella era la asistente de esa celebridad y le dijo a que 90 mil dólares le pago es como los comienzos y luego ya lo voy subiendo 90 mil dólares al año y la jay lo atacadísima de que hay no esta gente no merece tanto 50 mil dólares y mucho chingan a su madre fíjense que no si ustedes van a ser asistentes de alguien tienen que darse cuenta que van a vivir respirar y cagar la vida de esa persona no ustedes no van a tener vida no van a tener nada no se emocionen que porque hay esta celebridad quiere que yo sea su asistente que les paguen y les paguen bien porque ustedes no van a tener vida 24 horas 7 días a la semana van a estar para los caprichos de esa persona yo sé que no todo es capricho que yo sé que mucho es trabajo real pero imagínense trabajar para alguien como jay lo que si ella tiene hambre a la una de la mañana sus cocineros se tienen que levantar a hacerle comida y yo así de que deja dormir a la gente estas no son horas de comer pero ok luego en el 20 22 puso una foto que no se hizo un escándalo pero para mí fue una foto deplorable odié esta foto como no tiene ni idea yo así de que señora está en sus y sus cincuentas voy a discriminar por edad como chingados que no oigan no es necesario que tú pongas una foto recién cogida no es necesario lo odio lo aborrezco aquí ella estaba presumiendo de que había amanecido con su amor ok o sea con el ben affleck creo que fue justo después unas horas después de haberse casado con él esto fue en el 20 23 o en el 20 22 no me acuerdo ahorita el caso es que odié esta foto oigan y la sigo odiando se me hizo muy ridícula de su parte pero ok luego vámonos con la entrevista de vogue en el 20 22 que desde entonces yo quería arrastrarla a la vez y pregunta que es algo más que dicen los nueva y los neoyorquinos reales y pues ya ven lo que contestó ahí yo no me asusto de las malas palabras o sea sería súper hipócrita si me asustará pero el neoyorquinos reales salieron aquí a la defensa luego luego y dijeron no es cierto o sea tú no puedes andar por nueva york gritándole facio y tirándole el dedo a la gente porque te van a agarrar putazos o sea no somos personas así no hacemos eso quién sabe de dónde lo saca esta mujer y mi teoría es que ella está muy acostumbrada a actuar estereotipos porque tenemos este estereotipo de que los neoyorquinos son personas muy groseras pero a mi punto de vista no es cierto que si es cierto a mi punto de vista pues está basado en algo muy en una un contacto con ellos muy corto no pero aún así a mí se me hicieron súper amables cuando fui no entiendo de dónde saca esto ella pero pues no sé la gente allá díganos qué pedo dice de todos los personajes que has interpretado quién es la que más se parece a ti ya y ella contesta a de todos los personajes hay un poquito de mí en todos ellos pero la más es selena y aquí le pregunté quién debería de hacer tu papel en una película sobre tu vida no ha nacido aún esto es lo más pretencioso que escuchaba en mi vida no lo soporto no lo superó en el 2023 otro problema que tuvo es que ese neo subió su participación en el programa sin componerle las la el audio ok y pues no más quiero que escuchen como canta el audio es como con lo de alicia en 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 este en el pinche medio tiempo donde salió a ser y que de repente salió sacó a la alicia llaves yo miren está emocionada por la alicia yo de que hay pinche alicia te ves bien preciosa no mames y de repente que empezó a cantar el gallo te oigan yo lo estaba grabando lo tengo grabado pinche y gallón loco así y ya después lo arreglaron no subieron la la versión aquí a youtube pero ya con la voz arreglada yo de que hoy todos tenemos cámaras todos sabemos pero bueno ahora aquí quiero dejar en claro que tan mala cantando es que ojo nadie le está pidiendo que sea whitney houston a pesar de que ella aparentemente quiere ser nadie le está pidiendo que compita contra biancé a pesar de que aparentemente cree que está al nivel de biancé nadie le está pidiendo nada de esto pero ella está como que en huevada en querer demostrar que es buena cantando sorry pero no es oigan no es aquí está cantando con su hija voy a poner nomás un pedacito porque no quiero que salga la niña pero pues escuchen la chinga que le mete la niña y ojo no es como que quiero hacer rivalidades hacer rivalidad entre madre e hija pero vean la niña ella miren así de que hoy lo canta como si fuera nada la pinche y le para y la jaylo como que está tratando demasiado y que está muy bonito la niña luego aquí quiero dejar algo en claro no les puedo poner mucho hay otra alegata contra ella pero esto estas alegatas vienen calladitas calladitas desde hace años y ahorita ya explotaron desde hace años estoy hablando desde hace más de 20 años existen los rumores de que jaylo no canta nada que todo lo que escuchamos en sus discos es alguien más una de ellas ashanti ok entonces de eso sería muy difícil hacerles vídeo porque tendría que poner todas las pruebas y pues está con más copyright que su chingada madre todo eso pero lo pueden buscar en tick tock ahí pueden encontrar las pruebas y la verdad están así de que a la madre o sea ya que escuchas ashanti oa otras porque hay como dos o tres que eran background singers nunca quitaron sus voces de los demos esos o como se llamen la jaylo no más le puso la suya apoyándose con la voz de las demás y pues no sé o sea yo digo así como que hay mi hijita qué pedo ahora este clip me dio tanto cringe y que fue lo que me impulsó a sabes que tengo que ver estos dos productos que acaba de sacar el álbum visual y el documental del álbum visual ahí estaba ejercitándose y de la nada decidió decir esto y no tengo la menor idea de por qué se saca la greña así y parece como que un pinche perro electrocutado sabe cómo y comienza a decir que tener el pelo así le recuerda a cuando tenía 16 años y andaba en el bloque en la cuadra de arriba abajo siendo una soñadora soñadoras de la vida así ok y miren aquí es donde voy a decir varias cosas antes de ponerlo primero que nada salió una persona que dijo yo estuve en el set y el documental no es orgánico estuvo totalmente ensayado y esa toma la tuvimos que hacer 12 veces 12 veces creo que escupí sobre porque no estaba conforme esta mujer y cuando estaba yo viendo el documental no sé si porque ya traía esa influencia si me tocó ver muchas cosas que se ven actuadas machín ok ahora la otra cosa es que salieron compañeras de escuela de esta mujer de aquellos tiempos de cuando las vigoras andaban paradas en el 80 y tantos y le dijeron primero que nada en el cuando tú tenías 16 años tenías el cabello corto aquí está la foto de nuestro de nuestro anuario y yo así que hoy puta y además el bloque en aquel tiempo la cuadra no era latinoamericana no era boricua ok era irlandesa y yo así de que hoy dios mío ella siempre nos ha hecho creer que creció entre pura gente latinoamericana que toda la cuadra era latinoamericana que toda la cuadra la zona etcétera era boricua no estoy diciendo que en el bronx no haya gente boricua sino específicamente en la zona que ella vivía cultura culturalmente los irlandeses eran los que dominaban ahí se me hizo tan interesante pero bueno verán esa es otra ella dice malas palabras pero y a mí había ya ven que pues me fascinan las malas palabras no pero siento que a ella no le quedan hay una cosa así que siento como feo cuando dice malas palabras y yo de que no será porque no las dice cuando está contenta las dice nomás cuando está molesta con algo cuando quiere verse profunda y en el tanto en el álbum visual como en el documental cada rato se avienta este tipo como de speeches donde quiere verse como que muy profunda pero pues tan profunda como un shark o la ojo el güey que dijo que esto tomó 12 tomas según yo borró sus redes sociales en quien sabe qué pasaría ahora espérense dónde estoy ok ahora les voy a platicar así por encima qué fue de qué se trata el álbum visual que ojo pues así como que tú digas que mucho entendí no sí ok el álbum visual pues está basado en el álbum este de this is me now ya ahora sólo hubo tres canciones que se me hicieron interesantes pero no dio en el clavo donde tenía que dar en cuanto a cómo la representó visualmente ojo todo su documental es un proyecto de vanidad así le quisieron llamar porque es algo que no era necesario que ya no tenía que hacer que nadie pidió pero aún así lo hizo y eso es lo que yo siento con la ley lo tiene está atorada en su fama de hace 20 años no entiende que ahorita ya no figura como antes y no soy yo haciéndola de menos como persona ni nada eso no 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 la señorona ahí tiene su fortuna y ahí está pero a lo que voy es que pues ya no figura como antes para nada ella no pudo mantener la relevancia que por ejemplo tiene biancé ni de vergas lo pudo mantener ahora ella tuvo que financiar este proyecto porque aunque al principio si tenían financiamiento 30 millones de dólares se echaron para atrás no sé quién era y no dicen quiénes pero se echaron para atrás que porque perdón los álbumes visuales no venden estoy en total desacuerdo en total desacuerdo ok a ella misma da un ejemplo de purple rain de prince de que como ese álbum visual pasó a hacer algo hasta de culto ok y hace como dos menciones de prens y se me hace como que se está comparando con él y yo de que mi hijita no pero bueno y además de esto en los últimos años tenemos le mone de biancé le mone de biancé fue una pinche chingonería o sea tú no me puedes decir que la gente no enloqueció un tantito viendo esa madre pero bueno ahora vamos a ver cómo explico esta ok voy a explicar más o menos de lo que se trata comenzamos con una una leyenda de los taínos sí donde hablan de una parejita que se amaba mucho pero que eran de tribus taínas rivales yo no más estoy repitiendo lo que dijo la hielo ahí porque pues la verdad no sé nada de la cultura taína ahora el papá de la morra dijo no te puedes casar con el de acá porque porque es de nuestros rivales te vas a casar con el que yo quiera y ella voltea a ver a los dioses y así de que salven me de esto y pum la convierten en una flor roja muy bonita y luego cuando su amante se da cuenta de que ella le pidió a los dioses que la rescataran de eso él pide lo mismo el de que quien quiero encontrarla donde está ah bueno pues los dioses la convertimos en flor a ti te vamos a convertir en un colibrí y que por eso cuando tú ves a un colibrí en una flor es que el muchacho está buscando a su amada sí muy triste muy bonita la historia lo que ustedes quieran entonces más o menos en eso se basa toda la película pero ojo para mí cometieron muchos errores el uno de los principales vamos a decir es que agarraron a un director de vídeos musicales para hacer una película y por eso la película no tiene ni pies ni cabeza tú no entiendes muy bien como que qué vergas está pasando ya por qué porque después de eso nos vamos a unas escenas donde ella es una trabajadora de una fábrica del corazón y el corazón tiene que ser alimentado con pétalos de flores rojas esto sí las animaciones y todo eso están muy bien y ella pues se ve aburridamente bella en todas las tomas no hay nada interesante solo jay lo siendo absoluta y totalmente hermosa que no es algo nuevo es algo de siempre ok y hagan de cuenta que de repente dejamos de estar en esa fábrica del corazón y pum estamos con un terapeuta que es fat joe fat joe y jay lo pues han tenido una relación de trabajo de toda la vida no ahora el pedo ahí es que ella le estaba contando un sueño a fat joe y el sueño era lo de la fábrica del corazón y tú de que ok creo que te estoy siguiendo el rollo luego después de eso vemos la una de las pocas como representaciones que me gustó la vemos en una casa de cristal en una relación abusiva se me hizo muy interesante esa parte si está ella con su vato aquí interviene mucho de la astrología y todo eso porque a ella le gusta mucho todo ese rollo y el vato es un libra si tanto el vato como ella y otras parejas viven en un edificio de cristal y podemos ver todo y traen como unos amarres aquí de ese arte japonés donde cuelgan a la gente a pues de eso y ella y su pareja están amarrados juntos además traen eso en el pecho y entre ellos espero estarme explicando y las otras parejas que vemos en los otros departamentos están igual y pues la relación se torna abusiva de cero a cien el vato le pega las cosas enseguida de ella le grita horrible y luego de repente le mete un pinche cachetadón y todo así que oh my god esa parte se me hizo interesante se me hizo así como que a ver vamos a meternos más en esto que está pasando ok pero pues no lo dejó muy por encima y la canción pues no les voy a decir que está súper buena pero está un poco más interesante que todo lo demás ahora vemos que no sólo ella tiene una relación abusiva los de los demás departamentos también y pues ahí aplicó no la diversidad porque hay parejas gayes hay parejas lesbis hay parejas donde el agresor es la mujer ok bueno después de eso nos vamos a una escena donde tiene tres matrimonios sí con tres vatos distintos pero es la misma boda se me hizo un poquito aburrido se me hizo hagan de cuenta que yo le empecé a ver como que un filtro en la cara y yo de que ahí le aplicaron la de rupa o no ya ve que a rupa o le ponen un filtrazo para rupa o si no ha visto la primera temporada no la vean francamente porque para que tiene vaselina el chingado lente de la cámara pero bueno el caso es que además de eso los amigos que le ponían a ella su círculo de amigos puro jovencito puro polluelo y yo de que la neta no estoy entendiendo este pedo porque ella sí se ve muy bien pero aún y con el filtro ese que le pusieron en la cara no se ve grande y no tiene nada de malo no tiene nada de malo ok pero no entiendo por qué le ponen a chamaquillos ahí que parecen sus hijos como amigos pero que ahorita va a tener sentido eso el caso es que tiene una boda con tres vatos distintos y todos sus amigos están así de que pues quién sabe si dura con este o hay otra vez se está casando así luego en el siguiente escena creo que sale bad bunny no es bad bunny es un bad bunny wannabe la ponen de pareja con ella y el vato pues es un desastre trae una pistola anda 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 medio peda ella y pedísimo él no sé bien qué pedo con esa madre ok y los amigos le hacen una intervención le dicen de que eres adicta al eres adicta al amor a las relaciones necesitas estar sola necesitas terapia y la chingada y ella se avienta yo creo que el primer discurso que según ella como que esto no lo dijo ella estos son suposiciones mías siento que hizo varios discursos esperando como tener mucho reconocimiento por la profundidad de esos discursos pero son una hueva dice algo así como que hay no es que prefiero estar sola no al revés prefiero estar acompañada que estar sola y tú no sabes estar con nadie y tú eres una peda y tú eres esto y tú ni hablas así se chinga los amigos luego el terapeuta el fallo la manda la verga y le dice sabes que ya no te puedo seguir atendiendo porque no te estoy ayudando ve a un love addicts anonymous un como como se dice como un alcohólicos anónimos pero de adictos al amor ok ahora ahí yo dije esto va a estar interesante porque la toma está un poquito más sobria ella no anda baile y baile como loca que ojo yo no sé si porque su tipo de baile ya no está de moda pero ya no se me hace buena bailarina hubo un tiempo de mi vida donde yo decía es que es muy buena bailarina ahorita ya no se me hace pero bueno el caso es que están en un círculo en un gimnasio y son puros adictos al amor no y ella comienza con su historia y comienza la canción y la canción dice algo así como que te amé más a ti de lo que me amaba a mí misma y yo dije ok interesante se nos está poniendo vulnerable aquí pero luego comienzan a hacer un baile que aquí yo no quiero decir si es baile bueno o malo porque yo no sé de ese tipo de baile como esos tipos de bailes modernos interpretativos pero dando cuenta que se me afiguró mucho el baile ese que hacían en la serie esa que no entendí dio algo así no entendí esta serie o sea yo sé que es buenísima pero no me entró así en la cabeza yo de que no tengo la menor idea que estoy viendo así estaba pero bueno el caso es que pues no me gustó me dio mucha hueva otra vez nunca ella nunca pierde una oportunidad para verse atractiva y a lo mejor ella pudiera alegar simplemente soy atractiva en todo lo que hago bien por ti pero bien por ti pero de nuevo volvemos a lo mismo de que me estás hablando de algo donde te está llevando la verga te corrió tu terapeuta estás desesperada por encontrar amor no te amas ni ni sola cabrona pero siempre me veo perfecta y me veo bien buena y un andrew y sexualización no sé me aburra muchísimo luego resulta que después la vemos en su mansión y como siempre ella perrísima no y ya ven que usa como cinco kilos de extensiones y su sombrero muy padre sombrero y va saliendo de su mansión porque el terapeuta la vol le dijo que sabes que vuelve a mi cuidado vamos a ver qué pedo y uno de sus amigos va ella va abriendo la puerta y el otro está ahí o algo así y es su amigo el cínico que quién sabe quién es en la vida real y resulta que el cínico el que no creía en el amor el que la criticaba mucho a ella por buscar amor resulta que está enamorado y se va a casar y por supuesto la jay lo está encabronadísima se va a su terapia con fallo y comienzan a hablar de la cuadra del bronx de cómo los dos son del mismo lugar y yo así de que tú también eres de la cuadra irlandesa del bronx o qué el caso es que ella está platicando de cómo tiene una pesadilla se mira a sí misma en el barrio viejo no pensé por partes ella platica cómo está teniendo una pesadilla está caminando por el barrio viejo donde vivía y por supuesto lo pone como un barrio negro y latinoamericano ya sé que hay gente negra latinoamericana pero me refiero a negro gringo y latinoamericano sí espero estarme explicando ahí el caso es que mira sus amigos de antes y todo eso pero ya crecidos luego en la pesadilla se da cuenta y describe todo de que hay te acuerdas que mi casa estaba enfrente de la botica y que no sé qué como queriendo decir yo soy auténtica miren tengo detalles de una botica ok y luego se topa a una niña que está toda madreada y es su niña interior eso se me hizo interesante yo dije ah bueno ok este es un concepto que puedo entender el cómo tú estás descuidando a tu niña interior el cómo te la asbergueado toda la pobre chamaca porque no te cuidas ahorita de adulta y se me empezó a ser interesante pero luego ya se me dejó de hacer interesante cuando empezó a cantar ya que hay es que mira aquí estamos en el bronx yo y la niña interior toda golpeada y todo va a ser fabuloso y luego la niña se hace como en pétalos de la rosa o pétalos de la flor roja esa que les dije ay no se oiga luego de la niña golpeada nos vamos a la factoría del corazón aquí literalmente puse no sé qué está pasando pero no se los puedo mostrar porque me da miedo que luego me digan tienes la letra del fofo márquez jajaja ese tiene que ser el insulto de aquí al real que cuando alguien tenga una letra horrenda digamos pinche letra de fofo márquez te pasas a la verga hace ejercicios de caligrafía jajaja vieron su letra oigan pero bueno aquí puse no sé qué está pasando ya a veces yo no entiendo mi propia letra pero bueno luego tenemos todo esto de nuevo volvemos a ese sueño que les digo donde es una fábrica una factoría y con el corazón que supuestamente es el corazón de ella que tiene que ser alimentado por pétalos de flores rosas rojas perdón no sé qué está pasando ok y luego ella como que vuelve a la realidad y está en terapia con el fat yo y luego el fat yo le dice ya se acabó la terapia está lloviendo necesitas raite y yo de que raite jaylo raite y luego ella contesta una de las pendejadas más grandes que escuchó en toda mi vida no no te preocupes me voy a ir en el autobús jaylo en un autobús jaylo en un autobús cuando ok pero bueno el caso es que está esperando el autobús mira un colibrí y se pone a bailar en la lluvia y baila bien feo horrible baila sorry pero ese pinche baila estuvo espantoso yo no sé a qué quiso hacer referencia a lo mejor a esa de dancing in the rain no sé nuestra menor idea no me gustó y las observaciones que puse es que sus amigos me llamó la atención que sus amigos eran demasiado jóvenes que está muy vieja para actuar como la ingenua e inocente tiene una obsesión con siempre verse atractiva tiene el filtro de rupaul se mira a sí misma como barbara streisand porque hay una hay una escena donde ella lleva no sé qué tantas horas viendo la misma película de barbara streisand y comienza a ser lip sync a las líneas de barbara streisand luego el hubo varias celebridades que le hicieron como de dioses cada que la géminis que el sagitario que así y el diálogo entre ellos estuvo súper cringe me dio pena ajena y eso que hay varios de ahí que se me hacen excelentes pero me dio pena ajena o sea kiki palmer se me hace una chingonería jennifer luis se me hace una chingonería jane fonda una puta chingonería pero aún así yo estaba de que hoy me está dando cringe este diálogo sofía vergara también sale pero mucho cringe me dio todo ahora y aquí puse cree que le darán un oscar ok ahora vamos con el documental porque el documental me dejó de que a la madre quieren ver el cringe real vean el pinche documental ella dice mucho que el ben affleck es el amor de su vida y que están contando la historia de ese amor pero luego al final le cambia que no que en realidad no está contando esa historia que está contando la historia de amor propio así que ya no sé al principio vemos que ben affleck le regala cuando volvieron él le regaló un libro que era la compilación de todas las cartas y los emails que se habían mandado hace 20 años ella estaba tan inspirada por eso que agarró ese libro algo de la intimidad íntima y sin pedirle vamos a decir opinión no voy a decir permiso pero al menos opinión a su pareja fue y se lo enseñó a músicos compositores productores y demás diciendo quiero hacer un álbum basado en esto y todos así de que jennifer estás segura que lo podemos leer esto es muy íntimo no si léelo y dicen las morras que ellas agarrando las cartas así sintiendo que se iban a desbaratar porque son cartas de hace 20 años no y sale luego el ben affleck diciendo a mí nunca me dijeron que esto iba a suceder no más un día ella me dijo de que hay voy a hacer un álbum basado en esto y le enseñan las cartas a productores músicos y demás y el ben affleck así de que es ahora algo íntimo y esto es algo que se repite mucho en el documental él quiere cuidar la privacidad y ella quiere explotarla y eso es algo que yo no termino de entender de ella dicen que ella es como una eterna enamorada no ella es la clásica castrosa del facebook que te presume hay mira mi amor cumplimos 15 años juntos te amo te adoro somos las mejor pareja del mundo no hay nadie como tú pero tú sabes que los dos se odian y se están poniendo el cuerno no estoy diciendo que la ley lo y el ben affleck se odian lo que estoy diciendo es que ella no puede estar en paz simplemente con tener amor de manera privada necesita explotarlo así como explota su latinidad así como explota el hecho de que es de nueva york de la cuadra del bronx y de todo eso eso también necesita explotarlo tiene que enseñarnos que está enamorada tiene que enseñarnos que está feliz y plena tiene que enseñarnos que sigue bien pinche buenota y hermosa a sus 54 años ella simplemente no puede existir sin una audiencia así es como yo lo veo pero bueno en este minuto el ben affleck le está echando carrilla del hecho de que hasta en una ficción quiere interpretar a alguien menor a alguien con menos edad a alguien más joven y él le dice que no tenía 28 ahí están los títulos vean la cara de ella ahora después de eso sabemos que si tenían a alguien que quería financiar el proyecto pero esa persona se aculó no esa empresa quien sabe quién era y luego después ella decide financiarlo y de su network de 400 millones de dólares poner 20 millones para todo esto ahora a mí se me hizo demasiado o sea no tiene sentido el álbum no tiene una relación de una cosa a otra se me hace que alguien más tuvo que haberlo editado pero bueno luego hay una parte donde ella está nombrando a todas las personas que invitaron ya todos los que dijeron que no they sent out all the offers last night to everybody and we're waiting to hear back on a few people um like james on the taylor swift is a no jason momala is not available um jennifer coolidge not available lizzo not available he's doing succession 2 and the lion king and star wars the indoor 2 so he's not necessarily available he's not available but he does you do you want vanessa pero ven como no pudo obtener la participación de baban y puso a alguien que se parecía a él y no me gusta decir no to me ven que tan lo que está que dice nadie me quiere decir no en realidad y luego dice que el guión en realidad es lo que está mal y luego aquí hay una cosa muy extraña que pasa donde ella se quiere hacer pasar así como que ay no es que ven me ha visto en lo peor ven me ve fea todos los días en mi casa y él le dice no empecemos con que te ves fea jamás te has visto fea nomás me llamó la atención eso ah y ahí va a recibir una llamada de jane fonda donde jane fonda le dice sabes que es que se me hace que estás presumiendo mucho tu relación y en realidad no hay necesidad de eso estás segura que quieres hacer eso porque vas a recibir críticas y pues es lo que les digo es esta necesidad rara que tiene la jay lo de presumirnos todo no puede estar en paz en lo privado a huevo tiene que hacer todo público para presumir te lo ok hasta ahí vamos a acabar con ese último comentario de ella de ah es que todas las demás tienen 22 estoy tratando llevarles el ritmo ahora vamos a acabar todo esto ya porque me duele la cabeza francamente aquí ahí donde ella dijo se me olvida lo vieja que estoy y ahorita todos los demás tienen 22 y estoy tratando de seguir al ritmo con ellos seguir a la par ahí y ese es el mayor mayor de sus problemas a mi punto de vista siento como que ella no puede aceptar que ya no es joven que no tiene la jovialidad ya no es polluela si y por lo tanto como no lo acepta a mi punto de vista está haciendo el ridículo ojo no quiero aquí que se sienta como un ah no es que ya debería estar toda señora y aseñorada y que se corte el pelo y que no no se emocione por nada y no aprenda nada y que se sienta como un que se tape no 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 que siga teniendo el pinche y pelo hasta los tobillos y le da la gana que se ponga 10 kilos de extensiones que ande bichy si eso quiere que siga con el culazo que tiene no me refiero a nada de eso simplemente es esta actitud de wey tienes 54 años tú ya tienes toda una carrera no hay necesidad de que quieras competir con las polluelas o llevar el mismo ritmo que las polluelas de 22 años por qué para qué tú no a mi punto de vista jaylo no necesitaría estas está como esta sed que tiene por ser relevante se siente desesperado su intento de tener relevancia ella misma dice que nadie pidió este proyecto es porque nadie lo quería es porque ella ahorita no es la celebridad que fue las celebridades ahorita como ya lo dije en un principio todo esto está más alcanzable para muchísima gente por las redes sociales las redes sociales le ha permitido tener fama y fortuna a gente que en los dos miles por allá cuando todo esto estaba extremadamente controlado jamás hubieran podido entrar en el mismo ámbito que la jaylo pero sin embargo lo hicieron ahorita ya porque pues esto no de que las redes sociales te dan un chingo de poder ahora ahora ella nunca pudo hacer el salto de ser una celebridad de antes a una celebridad de ahorita no tiene manera de ser auténtica la morra se mama sola y que chingón pues que tenga como que se sienta una diosa que chingón por ella pero la realidad es que los demás no la miramos así para nada la miramos como una señora en sus cincuentas que su tiempo ya pasó pero mentalmente sigue atorada en hace 20 años tanto así que literalmente volvió con su ex de hace 20 años y no puede dejar de hablar de toda su vida de hace 20 años porque en realidad no le gusta que ahorita es irrelevante si ahora cuál es el futuro de jaylo no sé yo pero pues nomás así como midiéndole el agua a los camotes se me hace que ella nunca va a poder recuperar la fama que tuvo alguna vez porque la fama estaba muy anclada en el hecho de utilizar su latinidad como disfraz de los dientes para afuera de hacer dinero a costillas de eso de hacer dinero a costillas de que es del bronx y decir que venía de un barrio la chingada cuando cuando el barrio en realidad era irlandés a lo que dice la gente ok a lo que dice la gente ahora sí pues o sea no quiero que me lleve un si sin desees porque tengo entendido que esta morra si es de andar demandando o queriendo demandar youtubers ahora en general es alguien que está muy sedienta y las audiencias son cabronas las audiencias saben muy bien cuando alguien está demasiado desesperado por ser famoso y es como que no no nomás porque lo quieres demasiado pura verga te vamos a dar fama así son y qué bueno y pues no sé o sea la otra cosa que me faltó decir es que ella trató de hacer un tour similar a lo que hizo beyonce a lo que hizo taylor swift de tener arenas enteras y pues lógicamente no se están vendiendo sus boletos ha tenido que cancelar bastantes locaciones bastantes fechas porque no se están vendiendo sus boletos tuvo que hacer como un rebranding de su tour en un principio era nomás con el último álbum ok para promover ese álbum pero tengo entendido que en la primera semana o algo así se vendieron nomás 14 mil copias lo cual es nada ok absolutamente nada y pues ha tenido que como bajarle a sus delirios de grandeza de querer figurar junto con taylor swift y beyonce que sorry pero pues no va a suceder no no eres relevante shula como son ellas taylor swift es muchísimo más joven no su carrera es muchísimo más joven pero por ejemplo beyonce que tiene cuarenta y tantos años y que tiene una carrera larguísima ella sí ha podido mantener la relevancia pero acá mi comadre no y de hecho aquí quiero hacer una observación jay lo sigue atorada en todo hace como hace 20 años sigue atorada en todo ok que tenía mucha fama que esto que el otro pero también sigue atorada musicalmente y en cuanto a sus bailes se siente muy de antes pero no de una forma padre nostálgica no 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 se siente nomás como viejo 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 ok así y pues no sé se me hace que no está siendo bien aconsejada se me hace que está rodeada de puritita gente que a todo le dice que sí es lo que noté yo en este documental todos se la maman todos de que así es que eres la mejor es que eres tan buena persona es que somos mejores amigas desde no sé qué tanto tiempo es que ella es una artista de verdad y yo así de que pero bueno y creo que eso fue todo por hoy y que ojo sus boletos carísimos tengo entendido que si había unos baratos pero si querías estar en un lugar no jodido eran como mil trescientos dólares para arriba un meet and greet para ella tengo entendido que eran como siete mil dólares se los digo yo que soy súper fan de la trix y la katia ni por ellas pagaría siete mil dólares para un meet and greet que emite en gris ni que la verga siete mil dólares oigan no la chinguen ni por conocer a jensen a coles que lo estoy viendo acá porque puse súper natural de fondo siempre tengo algo de fondo ya ni a este cabrón ni por él pagaría tan por nadie ok ni por mí misma ni para conocerme a mí misma pagaría siete mil dólares ay no se salen oigan pero bueno entonces díganme cuál fue su opinión de todo este asunto ya les caía mal jennifer lópez ustedes eran fans yo solía ser fan cuando estaba chamaca pero ya después como perdió relevancia pues ya ni en el radar la tenía y ya ahorita de grande me cae muy mal se me hace muy inmamable muy sangre pesada si o sea ella tiene lo que tiene la jayda pinkett smith o lo que tiene la yo yo siua nos obligan a saber de ellas cuando nadie nadie quiere oigan todos estamos así de que no puta tírate a perder un rato déjanos en paz ok y cuál creen ustedes que vaya a ser el futuro de esta mujer se va a recapacitar y decir sabes que voy a dejar la música la verga porque en realidad no canto y ya no bailo como antes voy a meterme a actuación pero ahora ya voy a tener rango le voy a dejar de tener miedo a verme fea a la verga que de nuevo quiero recalcar eso no le tengan miedo a dejar de ser atractivas para los vatos a verse feas para los vatos que eso a mí eso es lo que me da con la jaylo yo sé que a lo mejor ella va a decir a él me gusta verme emperra así para mí misma pero yo no lo siento así yo siento que ella todavía tiene esta sed porque los los vatos tengan lujuria cuando la vean yo así lo veo pero el caso es que en general todas las demás no tengan miedo tírense como coches a lodo sean feas afénse a la verga sirve mucho en las carreras vean a charlisteron a charlisteron quisieron como meterla en esta cajita de la bomb shell güera y la madre y luego que dijo monster hijos de su puta madre monster horrorosa película o sea buena pero horrorosa de esas que te perturba y nomás la puedes ver una vez y luego quieres bañarte así y los mandó a la verga todos con esa película y la neta se me hace que cree que se creó muy buena fue una muy buena decisión en cuanto a su carrera a la otra shula que le trataron de hacer lo mismo fue al amargo robbie de quererla encasillar como en la sexy güera bombshell que salió en la película esa con leonardo dicaprio pero ella también después comenzó a agarrar papeles que le quitaron como esa etiqueta de encima y de hecho hay alguien que dijo que probablemente por eso ya se vestía tan mal en la red carpets para que no las y no la encauzaran a sólo los de estos sexys ok ok y doki entonces digan ustedes qué piensan de todo esto fue todo por hoy muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos bye